Ha finalizado el partido en el Estadio Monumental de Colo Colo ante más de 40.000 personas. Victoria mínima por el equipo dirigido de Quinteros, Colo Colo 1, Correloa 0, dirigidos por Emiliano Astorga. Un partido que le permite a Colo Colo llegar a la final de la Copa Chile. Tendrá que medir fuerzas ante Magallanes próximamente en terreno neutral de la ciudad de Iquique. Un partido que en el primer tiempo, nosotros los hinchas de Correloa pensábamos que Correloa iba a esperar a Colo Colo más atrás. Eso no fue el caso en el papel. Ambos directores técnicos se plantearon tácticamente con línea de 4-3-3. Un partido atractivo en el primer tiempo donde Correloa tuvo una opción clara en los pies de Thompson que no logró concretar. Y que Correloa también en la parte final se generó una opción que me parece que fue determinante y que Jara no logró conectar. La pelota se le fue y de esa forma Correloa podría haberse ido con una historia distinta en el primer tiempo. Y lo mismo con un córner que conectó Villagrán, donde, repito, Correloa al primer tiempo podría haber marcado una diferencia que le permitía estar en el segundo tiempo con cierto grado de tranquilidad, menos ansiedad. Pero lamentablemente el fútbol es así, eso no se dio. Correloa al primer tiempo mostró fortalezas y eso en esta columna quiero destacarlas. Quiero destacar el rol de San Juan, de Palma, de Rivaldo Hernández, el caso de Bastián Tapia y me detengo en el caso de Bastián Tapia. ¿Qué jugadorazo es Bastián Tapia? Creo que uno de los puntos más altos de Correloa se llama Bastián Tapia. Escalante también cumplió con su función. Me parece que Escalante hizo caso a lo que el DT siempre espera de él. En torno a puntos bajos en el primer tiempo, yo creo que Jara no logró conectarse nunca con el equipo, ni logró dimensionar el ritmo de lo que estaba en disputa. El caso de Vergara, lo mismo. Me quedo con la sensación que Vergara, Villagrán, le costó mucho, mucho entrar en lo que era esta semifinal. Pero de los tres que mencioné, me parece que Jara es el jugador más bajo de la planilla de jugadores que presentó Emiliano Astorga para este partido. Después de eso, del primer tiempo, que estaba bastante parejo, se fueron al descanso y Colo Colo el segundo entró muy fortalecido. Entró demasiado fortalecido. Entró metiendo pelotazos con mucho peligro, con mucho veneno. Tal es así en el minuto 47, en el 50, ambas jugadas por este tremendo jugador que se llama Hills. Después el jugador Pizarro de Colo Colo en el minuto 60. Y así se empezaron a suceder muchas opciones de peligro de gol a favor del equipo de Colo Colo, que Colo hacía dificultades en su línea defensiva, espacios que se estaban cediendo. Cierto dejo de desgaste físico también era notorio. Ahora es normal, Colo viene jugando muchos partidos. Por lo tanto, en un punto tenía que demostrarse y aquí está. Por eso que ahora a Colo lo que le queda es concentrarse en dos partidos decisivos. San Luis de Quillota en Calama este lunes y próximamente enfrenta a Ranges de Talca, donde está la información que podría jugar en el fiscal de Talca. Son esos dos partidos que hoy día son la prioridad de Cobreloa. Con eso no quiero decir que este partido no da lo mismo, no era prioridad. Era un partido importante y así se demostró en la cancha. Pero hoy día, si uno le pregunta a la gente de Cobreloa, más que ganarle a Colo Colo y pasar a una final de Copa Chile, queremos subir a la primera división, a la primera división de fútbol profesional chileno. Esa es la aspiración después de ocho largos años. En torno al trámite de este partido, yo también quiero establecer que Cobreloa se le nota esta seguida de partidos y pasa la cuenta. Por eso que Astorga, creo que en esta experiencia de lo que ha sido esta Copa Chile, que le ha permitido muchas cosas, motivación, jugar en el Monumental ante Colo Colo. Yo creo que hay una inyección motivacional y estoy seguro que se va a notar en el partido que Cobreloa enfrente con San Luis en Calama, con su público, con su gente. Y con eso, esperar el partido que se tenga que hacer con Rangers. Donde aquí hay que establecer que Cobreloa depende de Cobreloa. Acá Cobreloa no depende de ningún otro equipo. Cobreloa depende de Cobreloa. Y eso es lo que nos debe motivar a todos nosotros después de esta amarga jornada deportiva, pero que nos permite concentrarnos en lo que va a ser lo que le viene a Cobreloa. Que es, repito, lo importante es que Cobreloa suba a la Serie de Honor del Fútbol Profesional Chile.